VYD o BYD es una marca que ha venido teniendo un gran reconocimiento en nuestro país gracias a la avanzada de vehículos 100% eléctricos que ha comercializado en los últimos años. Pero en su portafolio también ofrece interesantes modelos híbridos como el KIN, un atractivo sedán que no solo llama la atención por su diseño, nivel de equipamiento, sino también por su eficiente esquema motor híbrido. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo VYD KIN Plus DMI, un interesante automovil híbrido enchufable que ofrece una autonomía de hasta 55 kilómetros en modo 100% eléctrico o hasta 1.250 kilómetros con un tanque de combustible bajo el ciclo NEDC, uno de los modelos más vendidos actualmente en China. Reconocida por sus modelos 100% eléctricos, BYD también tiene en su portafolio modelos híbridos enchufables con tecnología DMI Super Hybrid como el KIN, un sedán con el cual la marca le sigue apostando al segmento de automóviles donde todavía hay muchos seguidores, en este caso con carrocería sedán. Visualmente el KIN se destaca como una figura elegante y moderna donde llama la atención la gran parrilla hexagonal que es la nueva versión del Dragon Face y en la parte superior una barra metalizada donde se encuentra el emblema de la dinastía KIN. Este modelo también lo van a identificar por el diseño de los faros LED con la firma luminosa de las luces DIA en forma de flecha también es LED y en la parte inferior cuenta con un bisel metalizado que le da un toque de elegancia a este modelo. Lateralmente a pesar de ser un sedán ofrece una caída suave en la parte de atrás tipo liftback y se ve muy robusto gracias a la línea de cintura que parte desde las luces, miren, va subiendo. Además es muy limpio, el corte y la línea pues no ofrecen muchos apliques solo por este detalle en la parte delantera y por el borde cromado de las ventanas. Con respecto a los rines son de lujo de 17 pulgadas con acabado y tono de varios radios con un diseño diferente que montan unas llantas en medidas 215-55 R17 las cuales configuran una altura con respecto del suelo de 12,5 centímetros. Y para que tengan en cuenta del lado derecho está la toma o puerto para cargar la batería que es GBT tipo 2, el carro viene con el adaptador y del lado izquierdo está la tapa del tanque de combustible. Atrás cuenta con el nombre de Build Your Dreams que es lo que significa BGD los stops en LED se ven muy modernos con una firma luminosa diferente y los cuales se unen por una franja horizontal. Y miren este detalle, las direccionales son de iluminación dinámica. En este lugar está el emblema de DMI que significa Dual Mode Intelligent abajo el parachoques cuenta con una moldura negra donde se ubica la placa y en los costados están los reflectivos. En cuanto al maletero o el baúl, la compuerta la podemos abrir de diferentes maneras ya sea desde un botón desde el interior del auto, desde este botón aquí en el centro u oprimiendo dos veces en la llave. Así tenemos acceso a un muy buen espacio de 450 litros de capacidad para su categoría. Además lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40 así que podemos llevar personas y objetos largos a la vez. Además cuenta con esta malla para llevar algunas cosas ahí y debajo no cuenta con una llante de repuesto temporal ni reducida ya eso es muy usual en los autos sino un kit para reparar pinchazos. Y para que se hagan una idea del tamaño del King sus dimensiones son imponentes para su categoría pues mide 4.765 milímetros de largo, 1.835 milímetros de ancho y 1.495 milímetros de alto mientras que su distancia entre ejes es de 2.718 milímetros. Así resulta ser levemente más largo que modelos similares como un Mazda 3 o un Toyota Corolla como por dar algunos ejemplos. Aunque este modelo es único en su segmento ya que es el único que ofrece motor híbrido enchufable en su categoría. A tono con sus dimensiones la cabina del King es muy amplia y me gusta ya que ofrece un interior diferente. Miren esta pieza del tablero en un azul brillante junto con la de la consola que hay que cuidarla porque se puede rayar muy fácilmente pero se ve muy elegante, muy bonita que combina con esta otra pieza metalizada y con plásticos blandos con muy buena sensación al tacto por casi todo el interior del auto. En cuanto al puesto de mando se destaca el volante de tres radios forrado en cuero que la verdad ofrece un muy buen tacto viene con costuras rojas que le da un toque deportivo a este auto y por supuesto lo podemos ajustar en diferentes posiciones. Además cuenta con el nuevo emblema de VYD o BYD. Del lado izquierdo pues cuenta con los botones para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad y del lado derecho los botones para gestionar algunas funciones del computador de a bordo o de la central multimedia. Y detrás del volante presenta un pequeño tablero de instrumentos en una pantalla LCD de 5 pulgadas donde se proyecta toda la información relacionada con el manejo, las alertas a la conducción, la carga y la regeneración del sistema híbrido entre otros datos. A simple vista se ve pequeño como les contaba pero se adapta muy bien al diseño de la consola central. Pasando a la consola central como es tradicional en la marca china cuenta con una pantalla digital de 10.1 pulgadas la cual es giratoria, miren la puedo voltear desde este lugar o también lo puedo hacer desde el volante. Ya ustedes deciden cuál de las dos posiciones les gusta más. Y en esta pantalla táctil no solo se gestionan las funciones multimedia sino también el climatizador automático Bisona con filtro de purificación del aire PM2.5 de alta eficiencia aquí también podemos ver los gráficos del sistema híbrido y la gestión de la carga además podemos gestionar otros elementos como las aplicaciones que podemos descargar compartiendo Wi-Fi para usarlas directamente en la pantalla además cuenta con cámara de reversa con sensores pero tal vez lo que me hizo falta es que tuviera acceso directamente con Apple CarPlay o Android Auto una conexión muy útil hoy en día con los dispositivos móviles. Más abajo se encuentra un buen espacio donde podemos llevar el celular de hecho cuenta con cargador inalámbrico dos espacios para poner botellas la palanca de cambios que es muy VLD, muy estilizada con las funciones de parqueo reversa neutro y drive ya que este auto solo cuenta con un cambio aquí está el botón de encendido Start Stop el freno de parqueo electrónico con Auto Hold y el modo de manejo arena, gravilla o pasto eso es como para terrenos resbaladísos del lado izquierdo están los botones para accionar las estacionarias desactivar o activar los sensores de parqueo el control electrónico de estabilidad este siempre debe estar activado el Auto Hold aquí está el botón para seleccionar el modo de manejo EV o HEV eso quiere decir que es 100% eléctrico o híbrido del lado derecho está la perilla o el cilindro para subir y bajar el volumen los dos botones para gestionar el aire acondicionado que es automático de dos zonas como les conté anteriormente y el botón para desempañar el panorámico delantero además de los modos de manejo Eco, Sport y Normal ahora hay un detalle es que debajo de la consola miren hay otro espacio ahí podemos llevar la billetera a otras cosas con dos puertos USB tipo A uno es de carga otro es de datos y una pequeña ranura para una memoria y de este lado está la toma de 12 voltios todo esto se complementa con un buen apoyabrazos que sirve de guantera ahí podemos llevar algunas otras cosas ahí no hay nada miren tiene esta pequeña costura además de portagafas y esta versión cuenta con Sunroof en cuanto a las sillas vienen forradas en azul oscuro con un blanco o crema y costuras rojas y blancas que la verdad son muy deportivas y no solo por los tonos de los colores sino por el diseño miren que el cabecero viene integrado a la silla así que eso hace que sea mucho más deportivo la silla del pasajero o acompañante es de ajuste manual y la del conductor es de ajuste eléctrico pero sin memorias todo esto se complementa con otros accesorios de confort como el sensor de luces los espejos plegables con ajuste eléctrico el encendido remoto desde la llave así que podemos encender el auto y aclimatarlo ya sea frío o caliente dependiendo de donde estemos el control de crucero con limitador de velocidad que les mostré anteriormente los cuatro elevavidrios son automáticos el sistema de sonido tiene seis parlantes y los espejos de vanidad entre otros elementos de confort la verdad es que el VE de King llega muy completo para su categoría pasando a las sillas traseras como pueden ver aquí tres personas adultas van a ir muy cómodamente miren el piso es prácticamente plano además el diseño de las sillas hacen que uno vaya pues muy cómodo miren mi posición de manejo miren la distancia en las rodillas en los pies y tal vez que un poquito justo en la cabeza pero pues realmente voy muy bien que me gustó que cuenta con apoyabrazos y dos portabotellas además de rejillas para aire acondicionado dos puertos de carga tipo A y un espacio donde podemos llevar el celular o monedas ya en cuanto a seguridad el BYD King Plus DMI cuenta con seis airbags anclados y sofix para ajustar las sillas de los bebés o niños frenos ABS con EBD control de estabilidad y tracción asistencia de arranque en pendientes y sensor de presión de las llantas y aunque no cuenta con ayudas avanzadas a la conducción el sistema de frenado sí incorpora varios asistentes electrónicos que hacen más preciso su funcionamiento pero más allá de su estilo y equipamiento el BYD King Plus DMI sobresale por su arquitectura híbrida enchufable la cual se compone en un motor a combustión de 1.5 litros de ciclo Atkinson el cual desarrolla 108 caballos de potencia y 135 newton metros de torque a este se suma un motor eléctrico sincrono de imanes permanentes de 132 kilovatios eso es 177 caballos de potencia y un torque de 316 newton metros en total combinados los dos motores generan 160 kilovatios o 214 caballos de potencia este esquema ofrece una autonomía de hasta 55 kilómetros en modo 100% eléctrico y la marca asegura que puede hacer hasta 1245 kilómetros con un solo tanque de combustible medido bajo el ciclo NEDC esto se debe a la moderna batería Blade una tecnología propia de la marca china que tiene una capacidad de 8.3 kilovatios hora y que se recarga en un tiempo aproximado de 3 horas ahora como siempre les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño lo primero es mostrarles la aceleración verifico que esté en modo Sport vamos a fondo literalmente sale disparado como buen auto híbrido enchufable ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora más exactamente en 7.9 segundos la verdad es que tiene un arranque un pique impresionante y si sigo acelerando puedo llegar hasta 140 kilómetros por hora si lo tengo en modo EV o sea en modo 100% eléctrico y hasta 185 kilómetros por hora si lo pongo en manejo híbrido digamos normal o híbrido enchufable realmente es un carro que camina muy 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 bien y aquí les voy a contar pues varios detalles interesantes que quiero que tengan en cuenta el primero bueno ya vimos los modos de manejo tiene el modo Sport normal y Eco obviamente los modos de manejo van a priorizar el tipo de conducción que tengamos ya sea más deportiva o más eficiente y hay otros detalles pues bien interesantes esos los vamos a encontrar aquí en la pantalla resulta que este auto y eso quiero que lo tengan muy en cuenta siempre va a priorizar la conducción bajo el esquema de la batería y el motor eléctrico por eso es tan eficiente entonces no sólo cuando encendemos el auto o cuando vayamos en carretera en fin en todo momento él siempre va a priorizar la batería de hecho aquí estamos viendo el esquema miren por ejemplo ahí estoy usando el motor a combustión y la batería a la vez la batería se regenera de diferentes maneras ya sea con las frenadas regenerativas como buen auto eléctrico o hígado enchufable ya sea por medio de las desaceleraciones miren ahí por ejemplo desacelero miren que va cargando la batería ya sea también por medio del motor a combustión de hecho yo puedo acá en la pantalla priorizar que cargue hasta el máximo 70% dependiendo de cuánta gasolina tenga en el tanque combustible entonces priorizo que cargue o que no cargue y por supuesto lo podemos cargar por medio de un wallbox ya sea que lo instalemos en la casa o en una estación de carga pública se va a demorar más o menos tres horas en cargarse entonces si tenemos la batería cargada el auto va a ser supremamente eficiente recuerden que puedo hacer hasta 55 kilómetros en modo 100% eléctrico o sea en modo EV o si esto en modo híbrido yo puedo hacer que el tanque de combustible rinda hasta más de 1200 kilómetros eso es lo que dice la ficha técnica reales y dependiendo del manejo yo creo que puedo hacer más o menos 850, 900, 950 kilómetros con un solo tanque de combustible y otro detalle importante es que el motor es de ciclo Atkinson ya se los había contado anteriormente entonces este auto debe usar gasolina mínimo de 92 octanos en general es un auto supremamente eficiente por algo el éxito que está teniendo a nivel mundial y hay otro detalle importante que quiero que tengan en cuenta y es que cuando vamos a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora aproximadamente él emite un pitido un pitico ese sonido es para alertar a los peatones o personas que están cerca ya que es simplemente silencioso y de hecho lo es incluso cuando entra a funcionar el motor a combustión casi no se siente el esquema es realmente miren ahí lo cambié y obviamente se siente que entra el motor pero es muy silencioso yo realmente casi ni lo noto ya en cuanto a su andar pues es un sedán que se siente muy suave en ciudad realmente ofrece un muy buen confort de la suspensión no es muy dura tampoco es muy blanda es firme pero cómoda a la vez aunque pues he de tener cuidado obviamente con los huecos e irregularidades de nuestras calles teniendo en cuenta que es un automóvil lo mejor de todo pues es la posibilidad de poder rodar este auto en modo 100% eléctrico recuerden que tenemos dos opciones o dos modos para regenerar la batería eso lo vamos a encontrar en la pantalla así que la verdad es un auto que me ha sorprendido recuerden que este auto viene con conector GBT o tipo 2 y para eso pues viene con un adaptador para poderlo poner a cargar en cualquier estación de carga en todo el país ya en carretera también me gustó muchísimo su desempeño es un auto que se siente bastante cómodo el ajuste de la suspensión pues tiende a ser un poquito blando pero aún así pues es muy estable en las curvas hay que tener en cuenta que este sedán no es un auto muy pesado apenas pesa 1500 kilos incluida la batería que pesa 96.5 kilos así que también se siente pues muy ágil en las curvas la dirección es de asistencia eléctrica y además podemos cambiar el confort de la dirección en la pantalla central y en cuanto a la frenada pues frena muy bien cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas adelante son ventilados y atrás son sólidos en conclusión el BYD Kim Plus es una gran alternativa y única en su segmento gracias a su sistema híbrido enchufable un modelo que en nuestro país es representado por Motoriza una empresa de mucha tradición en Colombia y un dato adicional es que la garantía del carro es de 6 años o 150 mil kilómetros y de la batería de 8 años al final de esta prueba no hay duda que el King se destaca por su diseño el nivel de equipo que trae por supuesto la calidad de los materiales y acabados además del eficiente esquema motor híbrido enchufable un sedán que al igual que su hermana la SUV Son Plus se han convertido en un éxito en ventas a nivel mundial una interesante alternativa si lo que buscan es eficiencia en consumo de combustible el precio lo encontrarán en la descripción del video ¿Qué les parece? ¿Les gustó el VGD King? ¿Prefieren un automóvil o un SUV? Como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!